¡Ay, güey! Ay, perdón. Perdón, no te quería asustar. Ay, güey. Ay, güey. ¿Cuándo volviste? Hoy. ¿Estás dando vueltas, visitando a tus compas de antaño? ¿Quieres una chela? Sí. ¿Sí? Ay, felicidades por lo del libro, ¿eh? Gracias. Muy chingón. Sí, estoy feliz. Hablí con Andrea y me contó lo de la obra. Ah, sí. Qué bueno. Sí, estoy contento, sí. Sí. Está muy cambiado el departamento, ¿eh? ¿Dónde anduviste? Estuve en Nueva York y luego en Madrid. ¿Con el polaco? No. ¿Sola? Sí, sí, estuve sola. Oye, mis cosas. Las bajé. Están allá en la bodeguita. ¿Vamos por ellas? No. No, no, o sea, no me las quiero llevar. ¿Tú sé que viniste? Ya regresé. Ah, cabrón. ¿Así nomás? Sí. No, pues, no, no, no. 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 ¿Quieres que me vaya? No sé, dime tú. No, dime tú. ¿Por qué regresaste? Porque eres mi marido y, este, y es mi casa, ¿no? Y pensé mucho y sé que, a pesar de lo que pasó, o quizás precisamente por lo que nos pasó, podemos estar bien juntos. Esas son tus razones. Sí. Sí, ¿qué quieres que te diga? ¿No tienes otros motivos? ¿Algo que nunca me hayas dicho? No, 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 no. Ay, güey. Pues mira, Susana, solo una cosa. ¿Qué cosa? Yo te amo. Y sé que eres la chompira de mi vida. Y yo estoy de acuerdo que yo hice un chingo de chingaderas y que la cagué. Pero no puedes volver así nomás, como si no hubiera pasado nada. Así que, como no quieres contestar lo que te estoy preguntando... Te voy a dar unas nalgadas. Unas nalgadas, tranquilitas, sobrias, sin ningún problema, cero paternalistas, y tú no vas a hacerla de pedo. Así que, saludita. ¿Estás en serio? No, estás en serio. No, no, no. Estoy en serio, claro que estoy en serio. Nunca he estado tan en serio en mi vida. No, no, no. Ponte. Por la fuerza, menos, güey. Ponte para las nalgadas, Susana. No mames. Susana, ven para acá. Dime por qué regresaste y te salvas de las nalgadas, ¿eh? Dime por qué regresaste. Bueno. Dale. No, venga, vale, vale. Dame las nalgadas, vamos. Pues, dame las nalgadas, hala. No, 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 joder. Hijo de la chingada, suelta. ¿Eh? Hostia puta. ¿Por qué regresaste? ¿Eh? Mira el carajo. ¿Eh? ¡Suelta! Puta. ¡Santa manso, mexicano! ¡Puta! ¡Suelta! ¡Para! ¡Elisio, párale, suelta ya! ¿Por qué regresaste? ¡Pécil! No puedo creer, ¿eh? Si ya sé que me estás preguntando, ya lo sé. A ver, pregúntame otra vez. ¿Por qué regresaste? Regresé porque te quiero, Eligio. Te quiero. No puedo creer, 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 no